Cuatro municipios del sur del estado han sufrido afectaciones por las intensas lluvias y a su vez alrededor de 1.140 familias han sufrido la pérdida de su patrimonio, dijo el director general de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Adrián Martínez Ortega. El gobernador Carlos Joaquín ha dado instrucciones de atender a las familias afectadas, las que se cumplan a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Los municipios de Otompe Blanco, Bacalar, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto tienen escurrimientos debido a las precipitaciones que se han presentado en Campeche por la tormenta tropical Cristóbal, que está en el Golfo de México. Se trabaja en coordinación con los ayuntamientos afectados, con la Secretaría de Marina y que, de ser necesario, se activaría el Plan DN-3E de la Secretaría de la Defensa Nacional.